hola muy buenas noches a todos muchos salón para cada uno de ustedes en sus hogares que mi eterno mielo y agua los bendiga hoy mañana y siempre que la paz que la salón que la rajén que la bondad que todo lo lindo de mielo y agua porque él es bueno y grande y misericordioso es él para con nosotros llegó el día llegó el día de llegó el día de hablar la verdad hablar la palabra hablar el mensaje de mielo y Yahweh por el que he pasado unas pruebas bueno no por mielo y Yahweh sino porque el enemigo siempre que Yahweh lo reprenda siempre quiere callarnos que siempre quiere hacer que no demos la palabra no demos la verdad y pues no estoy aquí gracias a mielo y Yahweh ya después de todo este estudio para unos dos tres o la semana que viene voy a dar testimonio de por qué no había podido dar todo 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 el estudio todo el mensaje verdad vamos a orar vamos a orar primeramente para que sea el ruajá acodesh el padre celestial mielo y Yahweh por medio de nuestro hermano y Yeshua ayudándome ayudándonos a entender la palabra porque la palabra que vamos a dar en esta noche no sólo si el padre me la da a mí para compartirla para ustedes pero ustedes también van a compartirlo para otras personas entonces yo les pido como el padre siempre me ha enseñado hora hora que el padre te proteja pon su escudo protector para que el enemigo no nos ataque en el nombre de Yeshua HaMashiach cuando vayas a dar la palabra porque no es por tus fuerzas sino es por la de nuestro Elohe verdad vamos a orar padre en el nombre de tu hijo amado Yeshua HaMashiach de Nazaret gracias padre celestial porque a ti sea la gloria la honra la exaltación por siempre y para siempre gracias mi Elohe Yahweh porque grandes y maravillosas son tus obras digna de supremas alabanzas mi Elohe gracias padre celestial porque me has puesto aquí a pesar de todo batallando de mi proceso de guerrear y estamos aquí estamos aquí padre estamos aquí te amo mucho mi Elohe Yahweh sé que tú vas a hablar a través de mí que no sea mi carne que no no sea yo padre sino tú a través de mí tu Rúa tu espíritu padre celestial te enraje en mi Elohe Yahweh por tu pueblo sé que este año gregoriano para las personas va a ser terrible porque no quieren saber de ti pero dale una oportunidad toca sus corazones para que vengan al camino padre porque yo lo sé y lo creo como tú me estás dejando ver ahorita es que hay muchos hermanos y hermanas que tienen a su familia que no no están en la verdad no están en el camino de la verdad que eres tú mi Elohe Yahshua padre celestial por favor ayúdalos ayúdanos sé que todavía queda un poquititito de tiempo y ese poquitito de tiempo va a ser glorioso porque tú te alegras cuando una persona busca tu camino padre celestial quiero que envíes al Rúa Jacodes para que nos abra el entendimiento y sabiduría porque en tu palabra dice donde están dos o tres reunidos en tu nombre ahí tú estás en medio de ellos y yo sé que yo estoy aquí y atrás de esta pantalla hay muchas personas más y estás en medio de nosotros ayúdanos padre, ayúdanos hijos, ayúdanos Rúa Jacodes por siempre y para siempre sé que tú vas a hacer la obra y vas a darle el entendimiento y sabiduría a los hermanos para entender este estudio de hoy que ya esa venda se caiga que ya se caiga gracias por todo mi Elohim en el nombre de Yeshua Amo y Yeshua lo creo por fe Amén y Amén bueno entonces vamos a comenzar espero que me estén escuchando bien voy a tratar de alzar más la voz para las personas que me han comentado bueno, una persona, una hermana que ha comentado que no que no me puede escuchar espero en el nombre de Yahweh y de Yeshua que sí me puedan escuchar el título y el estudio de hoy es el siguiente la palabra Biblia fue creada por nuestro Elohim Yahweh la voy a repetir la palabra Biblia fue creada por nuestro Elohim Yahweh antes de entender qué significa la palabra Biblia antes de eso el Padre me reveló para que puedan entender la palabra Biblia tienes que entender qué significa la palabra Torah la palabra Torah la creó nuestro Elohim Yahweh la palabra Biblia la creó nuestro Elohim Yahweh el Padre Yahweh por medio del Ruah me reveló las palabras quiero que la anoten si desean anotar me dio estas palabras Torah Torah la Torah el Torah como le llama la Torah Torah Pentateuco Pentagrama Cinco puntas de una estrella Pentáculo Diagrama Tetragramatón Quiero decirles que el Padre nos está enseñando lo que el hombre cambió quiero que entiendan que el estudio de hoy es para enseñarles que el Padre Yahweh les va a enseñar por medio de mí que lo que se ha estado cambiando entonces quiero decirles que el Padre Yahweh nos está enseñando lo que el hombre cambió para sus intereses y ya sea en venta en dividir en confundir y muchas otras cosas más entonces prestemos atención a lo que el Padre Yahweh nos quiere decir por medio de su palabra y de su estudio vamos a ir con la palabra Torah Torah es una tradición judía la Torah la Torah es una tradición judía ¿no? que está destinado a fines litúrgicos también la Torah es la ley de los judíos pues ya sabemos que la Torah está compuesta por cinco libros de la Biblia ¿verdad? de la Torah los cinco primeros libros esos son los libros de la ley de los judíos entonces Génesis Éxodo Levítico Número y Deuteronomio ¿no? voy a repetir Torah es una tradición judía que está destinado a fines litúrgicos también la Torah es la ley de los judíos litúrgicos liturgia ¿qué significa liturgia? liturgia voy a volver a repetir conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas y los cultos pero la Torah es una tradición judía es una tradición judía que está destinado con fines litúrgicos entonces ya sabemos que liturgia es conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas y los cultos también litúrgicos o liturgia significa religión y en hebreo nos da una legión religión una legión y religiones es legiones ya que religión y legión es lo mismo y significa número indeterminado y copioso de personas y copioso de personas de espíritus y aún de ciertos animales multitud muchedumbre y masa entonces religión legiones y significa número indeterminado y copioso de personas de espíritus inmundos y aún de ciertos animales multitud muchedumbre y masa entonces ustedes me dirán religión es una legión sí porque son muchos la religión cristiana pónganse a cortar a contar cuántas personas hay son legiones de demonios son legiones de demonios que están atrás de las religiones y la gente no quiere salir de Egipto la gente no quiere salir de Babel la gente quiere seguir en el lodo antes así como antes a mí cuando recién se me reveló el nombre del padre y bueno él mismo me lo reveló su nombre cuando mi mamá durmió para los que no entienden mucho de la palabra dormir cuando mi mamá murió al cuarto día el padre me reveló su nombre su voz su voz él 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 mismo él y yo me desesperaba para que todos sean salvos y vengan vengan no es Yahweh no 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 es Yahweh por favor que sí mira y la gente me decía loca y yo lloraba yo lloraba muchísimo yo soy muy sensible a Rúa yo lloraba y yo lloraba y yo lloraba pero entendí en todo este proceso y en todo este caminar de que yo no soy Yahweh yo soy hija de mi padre celestial yo solo soy hija de él y lo único que me toca a mí es orar pero entendí entendí que la gente no quiere salir de Babel la gente quiere estar ahí 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 frustrada con las vendas de los ojos hay una persona por ejemplo que yo conozco no voy a decir nombres de que le preguntan oye de qué religión eres esta persona dice soy cristiana y dice ah de la religión cristiana no, no, no no tengo religión pero soy cristiana entonces yo la quedo viendo yo le digo disculpa estás en el cristianismo es una religión es una secta es un grupo y se enojan me dijo no, es que mi pastor me dijo que no es religión solo somos cristianos estás mal es una religión es religión cristiana religión ortodoxa religión judía religión católica religión pentecostal hay muchas religiones pero gracias al padre por medio del ruban nuestro hermano Yeshua religión son legiones de demonios te guste o no te guste religión legión una masa de personas que copian copiosas que copian que están como las cabras saltando no saben a qué religión ir porque ninguna le da shalom ahora entienden por qué yo estaba pasando pruebas pero pero aquí me tiene papada porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y vamos a comprobarlo con la palabra cuando Yeshua le dijo a un hombre que tenía una legión que tenía un demonio y le dijo ¿cuál es tu nombre? Marcos 5 9 Yeshua le preguntó ¿cuál es tu nombre? él le respondió mi nombre es legión porque somos muchos de nosotros entonces ¿qué es religión? número indeterminado copiosos de personas de espíritus y aún de ciertos animales y multitudes muchedumbre y masa religión legión vamos a ir a Deuteronomio de Barín 32 17 ellos sacrificaron a demonios y no a Elohe dioses que nunca habían conocido dioses nuevos que habían surgido últimamente cuáles sus padres no habían temido primera de Corintios 10 20 no lo que digo es que las cosas que sacrifican los goyín las sacrifican no a Yahweh sino a demonios y no quiero que ustedes compartan con los demonios no pueden beber la copa del Adón y la copa de los demonios no pueden compartir la comida del Adón y la comida de los demonios ¿cuál era la comida que el padre dijo en el estudio la semana pasada la semana pasada la comida el alimento anda comparte tú no puedes compartir lo del cristianismo y compartir lo de Yahweh nosotros no somos religiones que somos nosotros las ovejas perdidas que el padre nos sacó del que nos sacó de lodo de la mentira del engaño de la maldad no puedes compartir la comida del Adón y la comida de los demonios y tienen muchos significados que puede extenderse el estudio pero bueno esos son otros estudios o sea no puedes compartir con las religiones no puedes estar saltando como las cabras o estás en Yahweh o estás afuera hay muchos que dicen libre albedrío pues vaya ustedes deciden el padre ya te está dando el camino no que Yahweh no es que Yahweh es un demonio que Yahweh es eso que Yahweh no yo siempre digo yo 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 Raquel digo ok si Yahweh es malo si Yahweh es un demonio porque yo porque yo no soy entonces yo tendría que ser mala yo tendría que ser terrible él no me hubiera cambiado para bien porque al demonio no le gusta lo bueno a él le gusta lo malo él viene a destruir entonces yo estuviera destruyendo pero que Yahweh reprende esas palabras en el nombre de Yahshua HaMashiach me quedo con con que quito el dolor de mi corazón me eligió desde el vientre de mi madre y me ha cambiado para bien me sacó del en sí del alcoholismo de una vida dañada para ponerme aquí al frente de ustedes y decirles lo que ustedes están pasando yo lo yo lo viví y si se puede con Yahweh siempre siempre ha sido él solo que yo no sabía su nombre siempre estaba al lado mío pero yo no sabía la verdad vamos a ir a Matilla Mateo 8 16 cuando llegó la noche le trajeron muchas personas dominadas bajo el poder de demonios echó fuera los ruajín con una palabra y sanó a todos los que estaban enfermos esto lo hizo para cumplir lo que fue dicho por el profeta el mismo se llevó nuestras debilidades y cargó nuestras enfermedades Santiago 2 19 tú crees que lo es uno haces muy bien también los demonios lo creen el solo pensarlo los hace temblar de miedo la Torah toma la forma de un rollo que se llama Sefer Torah si esta forma es un libro encuadernado que también se le llama Chumash y generalmente se imprime con los comentarios rabínicos comentarios rabínicos Perushin Perushin el padre rápidamente me dice busca Perushin Perushin en hebreo nos da fariseo también lo pueden buscar religioso y que aplican la ley lo pueden encontrar en google el nombre Perushin proviene del verbo separar también llamado fariseos o jinetes aquí hay otra revelación increíble del padre Yahweh jinetes persona que monta el caballo y el padre Yahweh a los religiosos los compara como un jinete porque son los que quieren gobernar para entender más vamos a ir a éxodo shemot 15 1 entonces Moshe y los hijos de Israel cantaron este canto a Yahweh yo cantaré a Yahweh porque él es altamente exaltado el caballo y su jinete él echó al mar Perushín Torah es una ley judía rabínica más conocido como los Perushín Perushín también es un grupo que busca separarse de lo que consideran impuro de la sociedad que los rodeaba y que los rodea y el nombre significa literalmente individuos separados entonces cuando ustedes dicen Perushín sabemos que es fariseos jinetes separados y la palabra Perushín también viene la palabra Parashah Parashah yo he escuchado a muchas personas que están en Yahweh y Yahshua que copian todo lo de los judíos todo todo no saben el significado no saben ni lo que dicen pero como se escucha bonito lo dicen Parashah vamos a leerla Parashah ya Parashah pero que 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 es Parashah cuando usted dice Parashah está siguiendo a a los Perushín a los que condenaron a tu hermano Yahshua Hamashia Parashah usted está diciendo versículos separados de la Torah o división la Parashah de la Torah la división de la Torah ustedes creen que el Padre hizo la palabra Torah la dividió solo en cinco libros y solo eran para los judíos para las personas que son puras judías porque la lees si no eres judío si no es para ti no porque es que la escribió Moisés tú sabes que la escribió Moisés pero bueno vamos allá no quiero de aquí saltarme hasta lo último vamos a ir poco a poco o sea la religión judía tiene una ley Yahweh tiene una instrucción ellos tienen una ley aquí no hay ley aquí hay instrucción aquí hay que obedecer o sea aquí hay tremenda división los rabínicos los rabís los judíos la ley judía cualquier que está leyendo la Torah para ellos ellos separan dice que ellos la pureza de la impureza y para ellos la impureza era Yahshua ellos dicen que la Torah solo es de Moisés y ellos no saben que esos esas escrituras hablaban de Yahshua el padre me revelaba que han cambiado tanto las escrituras tanto de aquí en adelante le vamos a llamar las escrituras escrituras su escrito y y leer porque muchas personas van a decir ah entonces como se le llama ojo el padre nunca está diciendo de que la biblia en general está mal si tiene mucha verdad y tiene muchas cosas que han abolido o sea hay de los dos hay cosas que tiene verdad y tiene cosas que no que han cambiado estamos hablando de los títulos que le ponen para separar para dividir la Torah no se dice biblia tampoco tampoco se dice Corán porque ahí están viendo que la palabra liturgia perushin parasha es división es dividir lo puro ellos dividen ellos ellos creen Yahweh solo porque lo impuro era Yahshua y entonces ellos quisieron esas cinco porque ahí no está Yahshua y ya en el resto de los otros libros de las escrituras ahí ya comenzaban a hablar de Yahshua que dijo Yahshua Moisés estaba hablando de mí dijo de Yahshua no es ley ellos crearon la ley es una instrucción ahora veamos lo que Yahshua le dijo a los perushin un shabat en aquellos tiempos Yahshua caminaba por un campo de trigo sus talmidins tenían hambre así que empezaron a arrancar espigas de grano y comérselas los perushin le vieron y le dijeron mira tus discípulos están violando el shabat pero él les dijo no han leído nunca lo que David y los que estaban con él hicieron cuando tuvieron hambre entró en la casa de Yahweh y se comió el pan de la presencia que era prohibido para él y sus compañantes si no solamente es permitido para los cojanín vamos a llamarles sacerdotes o no han leído en la Torah les dice que en shabat los cojanín profanan el shabat y sin embargo no son culpados porque son sus leyes si ven o sea ellos si pueden hacer lo que les da la gana ustedes son unas personas muy inteligentes porque tenemos la inteligencia de nuestro Elohe por medio del Rúa oren y ustedes van a saber lo que el padre les está diciendo a través de mí los perushín son los que se creen rectos y todavía pecan y así hay muchos hay muchas religiones que se creen rectos y pecan hay muchas personas que te dicen no no hagas esto mira que estás yendo en contra como dice la palabra mírate primero la paja que tienes en tu ojo para sacar el tronco que puedo tenerlo yo no puede tener tu hermano vamos a ir a matilla 16 1 mateo 16 1 luego algunos perushín y seduquín vieron para atenderle una trampa a yashua pidiéndole que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo yashua les dijo una generación perversa y adúltera está pidiendo una señal en verdad no se les dará una señal excepto la señal de Jonás con eso los dejó y se fue la Torah consiste en el origen del pueblo judío la Torah consiste en el origen del pueblo judío su llamado a la existencia por Hashem porque ellos le dicen Hashem sus pruebas y tribulaciones ellos implican seguir una forma de vida encarnada en conjunto de obligaciones morales y religiosas no religiosas sino obedecen instrucciones para los musulmanes el Torah le llaman Tarat que es el nombre árabe de la Torah dentro de su contexto como un libro sagrado islámico que los musulmanes creen que Dios le dio a profetas y mensajeros entre los hijos de Israel y ahí viene la pregunta ¿Quién es el Dios de los judíos religiosos? Generalmente los judíos religiosos se refieren a Dios como Hashem porque no pueden decirle Yahweh ellos pueden decirle Yahweh sino que todo usan a su conveniencia usaron el nombre sabiendo que es Yahweh para no compartirlo al mundo pero ellos dicen y se van con el mandamiento que dice no tomarás el nombre de tú ellos dicen Elohim porque Elohim no se dice Yahweh no se llama Elohim Elohim es Allah Yahweh mi padre es Elohe porque es uno si solo entendieran anotaran oraran y el padre les revela todo fuera fácil cogen el nombre del padre en vano o porque lo que viene ya mismo también en el estudio yo les digo que se sienten porque es bien fuerte y se los digo de todo corazón y con mucha humildad de que cuando el padre me revela algo que Yahweh reprenda al enemigo el se quiera levantar pero estamos aquí con papá que él nos va a ayudar ahora pongan atención Torah en hebreo para los islámicos para el islam le dicen Tara pero buscando más a fondo en hebreo significa Tara y qué es Tara Tara significa imperfección Torah significa Tara y significa imperfección defecto pero si ustedes van al google Torah dice que es una enseñanza una instrucción para instruir no es instrucción más para instruir pero buscando en hebreo antiguo Torah da Tara que es imperfección defecto pero Tara es la salvadora suprema diosa de la misericordia del budismo así como lo escucha Torah significa Tara y es una salvadora suprema y diosa de la misericordia en el budismo ella se para con gracia extendiendo su mano abierta y es un gesto que otorga bendición en la religión del Himalaya especialmente en Tibet y Nepal el estatus de Tara es más el de una diosa suprema o buda femenina que el de bodhisattva se la conoce como la diosa de la sabiduría la diosa de la compasión universal y la madre de todos los budas muchos judíos llegan al budismo buscando elevarse espiritualmente si no sabían hay judíos budistas y hay un gran número de judíos que practican el budismo un tercio de los líderes budistas occidentales tienen raíces judías bueno yo sé que el padre les va a dar mucho más conocimiento y sabiduría para seguir sabiendo la verdad el padre ya no quiere que ni uno de nosotros seamos engañados no más no más ahora en el principio del estudio el padre les había dicho que noten las palabras torá pentáculo pentateuco las cinco puntas de la estrella no vamos a ir con el pentáculo es una placa de metal grabada con símbolos mágicos que funciona como un amuleto contra enfermedades provocadas por malas influencias astrales en en la en la en la antigüedad era común que el principal símbolo grabado fuera la estrella de cinco puntas pentagrama o estrella de cinco puntas aunque su uso se remonta a las religiones paganas pre cristianas durante la edad media el símbolo se siguió usando como representación de las cinco puntas que son las cinco llagas de cristo sin embargo con la brujería se ha asociado con el satanismo sobre todo en su versión invertida entonces tenemos la palabra torá pentáculo y vamos a leer pentagrama pentagrama es un símbolo generalmente asociado al satanismo comúnmente confundido con el pentagrama con la punta hacia arriba el pentagrama ha sido asociado desde tiempos pasados con el misterio y la magia este símbolo sin duda es el más reconocido por todos los seguidores de la tradición pagana y es tan antiguo que su origen preciso se desconoce ha sido utilizado desde épocas remotas como talismán de protección pero su utilización masiva y de hecho su imagen más popular está vinculada con el satanismo o jazatán que ya vuelvo a reprender el pentagrama invertido forma una cabeza de macho cabrio que no es otro que el dios mítico pan un macho cabrio si nos vamos a la grecia a la antigua grecia un macho cabrio cabrio se llama el dios pan este dios representa los deseos carnales masculinos y es un dios de promiscuidad en la edad media el dios cabrio pan se haría uno con el demonio cristiano a este símbolo se le llama el sigilio de baphomet del demonio de la cabra el pentagrama el pentáculo tan todos relacionados con la palabra torah con el pentáculo pentateuco diagrama pentagrama el pentagrama simboliza la supremacía de la naturaleza o los cuatro elementos naturales agua fuego tierra y aire sobre los aspectos espirituales indicando que todo se rige por las leyes naturales símbolos colocados a cada punta de la estrella son las estrellas son las letras hebreas que son lamed vat yot tav en un final y si ponemos todo junto nos da la palabra leviatán y porque pusieron en el hebreo porque todo comienza del judaísmo y quién es leviatán la serpiente antigua revelación apocalipsis 12 9 y fue arrojado el gran dragón la serpiente antigua que se llama el diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él génesis 3 13 bereshit 3 13 entonces el oe dijo a la mujer qué es esto que has hecho y la mujer respondió la serpiente me engañó y yo comí y que está haciendo la serpiente antigua engañando hasta el día de hoy con mentiras y maldades al mundo como lo hizo con la mujer y que representa la mujer en las islas naciones segunda de corintios 11 3 y temo de que alguna manera sus mentes sean seducidas para alejarse de la simple y pura devoción al Mashiach tal como fue engañado Eva por la astucia de la serpiente como se llama en hebreo Eva no es Eva es Java y quien usó el pentagrama Constantino junto con el símbolo de Chiro en su sello y amuleto entre los hebreos la estrella de cinco puntas representa la verdad y los cinco libros del pentateuco que es la Torah no confundirla con la de seis puntas que sería el sello de Salomón el padre nunca hizo una estrella eso es vamos a ir lo lo primero para que entienda el padre hizo una bolita de cristal y que son las estrellas del cielo el padre nunca hizo las puntas aquí que no vengan a decir que las cinco que las seis que esto que el otro igual es malo y bueno podría yo decir que cuando recién comencé el nombre de nuestro Eloy o yo lo decía en los videos la Torah la Torah la Torah entonces como yo le pregunto al padre cómo se lo llama le puede decir las escrituras entonces repito entre los hebreos la estrella de cinco puntas representa la verdad y los cinco libros del Pentateo que son la Torah los cinco primeros libros de la Torah y las seis puntas que sería el sello de Salomón no el pentagrama invertido representa el orden real del equilibrio en el planeta tierra es por eso que Baphomet el macho cabrio tiene una estrella en su frente y esa es la estrella de Israel y esa es la Torah entonces como vuelvo y digo entonces muchas personas van a decir entonces que vamos a leer porque ya no se sabe no ustedes van a seguir leyendo porque el padre les va a revelar en su corazón a sus hijos a sus escogidos la verdad oculta así como me la está revelando a mí yo te puedo leer no te puedo leer a levítico yo te puedo leer de barín de teronomio pero guiados por ruach y ahí el padre te muestra cuál es la verdad y cuál es la mentira hay que leer la palabra las escrituras la kadosh significa lo puro no las sagradas escrituras le pueden decir es la palabra que cambia la palabra Torah no la creó Yahweh la palabra Biblia no la creó Yahweh el Pentateuco no lo creó Yahweh la estrella no lo creó Yahweh eso es lo que el padre les está enseñando la estrella ha sido asociado desde tiempos pasados con el misterio y la magia este símbolo sin duda es la más reconocida por todos los seguidores de la tradición pagana y es tan antiguo que su origen preciso se desconoce ha sido utilizado desde épocas remotas como talisman de protección pero su utilización masiva y de hecho su imagen más popular está vinculada al satanismo entonces la estrella la forma una cabeza de macho cabrio que no es otro que el dios mítico pan de la mitología griega que ahora es llamado baphomet este dios representa los deseos carnales masculinos y es un dios de promiscuidad como ya lo habíamos dicho anteriormente entonces la palabra pentateuco pentáculo y pentagrama tienen mucha similitud ahora vamos a ir con la palabra tetragramatón que creo que muchos van a querer saber es una palabra griega el tetragramatón no es una palabra hebrea es una palabra griega de grecia otra vez grecia está metido en todas las sopas y es el teónimo hebreo de cuatro letras yot hate bat hate en hebreo pero ellos le cambiaron a la y h w h para que se entienda uno puede derivarse de un verbo que significa ser o existir hacer que se convierta o llegue a suceder entonces la palabra el nombre de nuestro padre yahweh si es el lo yahweh si al 100% pero ellos le cambiaron el tetragramatón salió de grecia la palabra tetragramatón salió de grecia y ellos cogieron el nombre de yahweh y lo hicieron y yahweh el creador del tetragramatón tiene nombre y apellidos y grecia está unido con los judíos el budismo y todo eso es una religión una masa son legiones el creador del tetragramatón tiene nombre y apellido y se trata de el ifas levy ese es el nombre del creador del tetragramatón que es un seudónimo del sabio erudito mago escritor ocultista francés el ifas levy era hijo de una familia muy pobre e ingresó en el seminario para hacerse sacerdote y labrarse su porvenir entonces la palabra tetragramatón es de grecia pero el creador del tetragramatón del porque un tetragramatón no es solo la palabra de nuestro Yahweh o sea que lo cambiaron en grecia para que se entienda y h w h sino que el tetragramatón es un talismán porque hay dos el uno el nombre de Yahweh que lo pusieron porque si tú ves yot he vat he nunca vamos a entender qué significaba Yahweh verdad entonces hay el otro que el tetragramatón es un talismán que lleva la cruz que lleva la estrella y lleva muchas cosas cuando termine este video voy a poner las fotos pero tienen que terminar de ver todo el video cuando ya vayan al final ustedes van a ver la foto tetragramatón uno y tetragramatón dos Elifaz era hijo de una familia muy pobre e ingresó en el seminario para hacerse sacerdote y labrarse un porvenir allí inició sus estudios en teología que completaría en toda una vida dedicada a la hereducción pero no llegó a ingresar en el sacerdocio este señor Elifaz Levy que es uno que hizo el talismán del tetragramatón es profundo conocedor del cábala y la biblia pero también de las artes adivinatorias sobre todo el tarot las ciencias ocultas las principales tesis de Levy que es que todas las grandes religiones comparten una tradición él dice que la principal tesis de Levy de este señor que se llama Elifaz Levy él está diciendo que todas las religiones todas las religiones comparten una tradición esotérica que es universal es un compendido de ciencia de la magia que subsalle en todas las religiones religiones legiones este concepto del esoterismo como fuente de todas las religiones de todas las religiones es original de Levy y fue utilizado después por otros prominentes esotéricos como Madame Black Skid y Papus de hecho Levy inventa precisamente el término ocultismo ahí es donde viene la palabra culto y le da su orientación científica y opuesta a la palabrería de los magos Levy si es el ocultismo para él es ante todo estudio y profundo conocimiento de las religiones especialmente de la cábala judía la biblia cristiana pero también de las artes adivinatorias como el tarot él dice que la fe no es más que una superstición y una locura sino tiene como base a la razón y no se puede suponer lo que se ignora más que por la analogía con lo que se sabe definir lo que no se sabe es una ignorancia presuntosa afirma positivamente lo que se ignora es mentir entre estas fórmulas e invocaciones incluidas en la parte de la práctica está el tetagramatón que Lifas presenta en el capítulo 5 el pentagrama el microscomos y sus signos poder sobre los elementos y sobre los espíritus entonces el tetagramatón en dos cosas distintas tiene dos cosas distintas por un lado las cuatro letras hebreas yot hei vat hei que se puede traducir como yahweh y son el nombre sagrado de dios que los creyentes tienen prohibido pronunciar y por otro lado el hizo ya que no podían pronunciar el nombre de yahweh él lo hizo en un talismán para que supuestamente él con su magia puedan ser protegidos por todo agua tierra fuego y yahweh no entonces él cogió el nombre de yahweh ya que sabía que los judíos no lo podían pronunciar y lo puso en un talismán es por eso es que toda la gente se está diciendo o la mayoría no la mayoría pero las personas que no tienen el conocimiento y no tienen la verdad y no quieren seguir la verdad dicen que pues que yahweh reprenda estas palabras pues que yahweh es un demonio cuando no es así solo cogen todo lo bueno para hacerlo mal vamos a ir a jeremías 31 34 ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero miembro de la congregación ni a su hermano conoce a yahweh porque todos me conocerán del menor de ellos hasta el más grandioso porque yo perdoné sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados primera de juan 2 27 así que no tienen necesidad de ser enseñados por nadie por el contrario su unción continúa enseñándoles acerca de todas las cosas y es la verdad no una copia así es como él les enseñó permanezcan unidos con él y ahora hijitos permanezcan unidos con él para que cuando aparezca podamos tener confianza y en su venida no quedemos regazados en vergüenza si saben que él es justo también deben saber que él es padre de todos los que practican la justicia ahora ahora vamos a ir con algo que ustedes estaban esperando y que muchos dicen biblia la palabra biblia procede del griego grecia y significa libros de hecho perdón un ratito la palabra biblia proviene del griego y significa libros de hecho biblos es el nombre de una ciudad de Líbano que dieron los griegos a la ciudad fenicia de Geval es una ciudad de Líbano es una ciudad de Líbano cerca de Tiro y ahí es donde está el templo de Satanás lo que tú llamas biblia es una ciudad de Líbano y quien le puso ese nombre los griegos o sea todo ha cambiado todo a su conveniencia es por eso que el Padre dice sal de Egipto búscame y se libre para mostrarte la verdad yo no estoy aquí para decirte ven a mi religión porque no la tengo gracias a Yahweh yo no estoy presa en religiones no legiones que Yahweh lo reprendan el nombre de Yeshua si el Padre me ha puesto aquí con su amor y su poder y su bondad y su humildad es solo para decirte así como Él me ayudó a mí te puede ayudar a ti no estoy aquí para forzarte a una religión que no existe estoy aquí para decirte Yahweh es tu Padre no importa lo que la Biblia Torah Corán cualquier libro diga tú tienes que creer lo que Yahweh te dice Él te prometió que va a enviar a su Hijo que Él va a venir y así va a ser Él creó los cielos y la tierra así es sigue leyendo las escrituras porque en cada hora primeramente y cada vez que tú leas las escrituras Él te va a revelar algo oculto que no conoces como lo hace conmigo yo no lo paso fácil yo paso pruebas porque tenemos que ser probados y pulidos como el oro más fino si a veces soy ser humano y digo Padre porque a mí si estoy haciendo bien lo correcto pero no pero entendí no sabía que después de un proceso viene una gran bendición ya no digas Biblia ya no digas Torah si te da shalom decir las sagradas escrituras o las escrituras Kadosh dilo así han cambiado lo que el Padre puso si el Padre le dio a sus profetas es inspirado muchas dicen la Biblia es inspirada por Dios las escrituras lo que el Padre le dijo a sus profetas así es inspirado por Yahweh pero la gente como siempre con su maldad vino a dañar vino a cambiar por eso es que el Padre dijo hay el que cambie una tilde ya estamos en los últimos tiempos para que el Padre revele esto como el Padre le ha dicho para 2023 gregoriano o greco-romano viene fuerte viene cosas que van a ser terribles pero agárrate de nuestro Eloy Yahweh pídele perdón cada día y agárrate y sigue adelante les voy a poner las fotos después de que se termine bueno cuando ya termine el video para que ustedes entiendan el pentagrama el pentáculo el pentateuco antes de terminar vamos a ir a segunda de Timoteo 3 3 mientras tanto gente malvada e impostores irán de mal en peor engañando a otros y siendo engañados ellos mismos pero tú tú continúa en lo que has aprendido y de lo que te has convencido recordando las personas de quien lo aprendiste recordando a las personas de quien lo aprendiste y recordando también como desde las niñez has conocido las escrituras Kadoshin si las escrituras Kadoshin ay el padre te lo dice que pueden darte la sabiduría que te lleva a la salvación por medio de estar confiando en Yahshua Hamashia toda escritura está inspirada por Yahweh y es valiosa para enseñar la verdad para convencer de pecado corregir los errores y entrenar en una vida justa a fin de que todos los que pertenezcan a Yahweh puedan estar completamente equipados para toda buena obra sigue leyendo la palabra solo los nombres que le han puesto no es lo correcto las escrituras Kadoshin segunda de Timoteo de Timoteo 3 13 14 15 16 17 17 ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libre vamos a orar padre en el nombre de tu hijo amado Yahshua Hamashia de Nazaret gracias papito lindo porque aquí estoy lo hice padre por ti obedeciendo tu palabra prueba tras prueba pero estoy aquí a tus pies porque tú nunca dijiste que iba a ser fácil pero estamos aquí pero contigo se hace más fácil todo padre bendice a las personas que van a escuchar este video y que están escuchando este video ayúdalos padre no permitas que Yahweh reprenda al enemigo que haya confusión en ellos pero cuando escuchen este video sé en el nombre de Yeshua Hamashia que toda venda caerá gracias mi Elohe gracias mi Elohe Yahweh te amo mucho y gracias por escoger mi ser instrumento de tu amor aunque a veces no lo merezca te amo mucho padre celestial y bendice a todo el mundo a todo todo toda tu creación y hazle entender que tiene que venir a brazos de papá te amo padre celestial gracias gracias por todo mi Elohe en el nombre de mi hermano Yeshua Hamashia gracias en el nombre de Yeshua te hemos pedido ir y te damos gracias por todo lo que haces por nosotros amén que mi padre Yahweh mi Elohe Yahweh los bendiga y y si es la voluntad de papá nos veremos en otro estudio bendiciones gracias 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 Gracias.